Música Veamos la última parte de la entrevista que se le hizo al director general del Toronto Beretta Theatre, el señor Guillermo Silva Marín y al tenor mexicano Ernesto Ramírez. Cabe destacar que esta organización viene realizando obras de teatro lírico en Canadá por más de 30 años y se dedica a producir operetas clásicas, zarzuelas y ópera ligera. A continuación, el señor Guillermo Silva Marín nos dará información de cómo adquirir boletos de la zarzuela Los Gavilanes con un descuento del 30%. Amigos de Hispani Ruz, continuamos con la grata presencia del señor Guillermo Silva Marín y del señor Ernesto Ramírez, quien están participando en la obra de teatro La Zarzuela, Los Gavilanes. ¿Me puede decir con respecto a Los Gavilanes cuándo se va a realizar, por favor, exactamente la fecha, la hora y todo lo que, con respecto a la información que mucho de nuestro público va a querer saberlo porque sale a nivel nacional también nuestro programa? Oh, muy importante, sí. Bueno, habíamos dicho que se va a presentar por cuatro funciones ya a finales de abril, el 27, el 29, el 30 y terminamos en mayo primero, el primero de mayo, un matiné a eso de las 3 de la tarde. ¿El lugar, por favor? St. Lawrence Center for the Arts, es un centro de teatro, y allá en el 27 de Front Street, que está cerca del Sony Center, en el centro del pueblo, en el centro de la ciudad. Es muy fácil llegar a St. Lawrence Center. Es un teatro muy acogedor, una acústica bellísima, y la gente se va, el público se va a divertir allí. Los horarios son diferentes para las primeras fechas con respecto a la segunda, ¿no? Sí, el 27, que es la premier, es a las 8 de la noche, el 29 a las 8 de la noche, el sábado 30 es a las 3, también matiné, y el domingo es a las 3 también. Y dura unas dos horas, así que es un tiempo divertido y cómodo para todo el público. Si alguien quiere ponerse en contacto con ustedes, y además creo que hay una oferta ahorita con respecto a las entradas, ¿no? Si yo te podría decir, por favor, teléfono, e-mail, website. Sí, sí, pues mira, para alentar al público hispano, hemos hecho una promoción especial solamente para los hispanos, y usen el código HISPANO30 para obtener el 30% de descuento de la taquilla, del boleto. Es un buen descuento, y la promoción es muy buena, así que lo que tienen que hacer es cuando llamen a la taquilla, al St. Lawrence Center for the Arts, a comprar el boleto, que anuncien que ellos tienen derecho al descuento del 30% del valor de la taquilla, y que usen el código HISPANO30. ¿Qué les parece si para nuestro público, nos muestra un poquito, por favor, de poder cantar un poquito con respecto a la participación de ustedes en los jabilanes? Empezaríamos con Ernesto, ¿ok? Ah, bueno, pues él tiene un área, una canción especial que se conoce a través de todo el mundo latino. Flor roja, y es una palabra muy bellísima, él le canta eso a su querida Rosaura. Te canto nada más una estrofa para que lo demás vengan a verlo en vivo, pero básicamente él está cantando metafóricamente a Rosaura, ¿no? Pero por medio de la Rosaura, entonces lo primero que él dice en su área, canta... Flor roja, como los labios de mi zagada... Y con orquesta, porque la obra se presenta totalmente en escena, con actuación, con orquesta y con coro, y vestuario, y escenografía. Es muy complicado, ¿no? Sí, 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 sí. Podría cantar un poquito para nuestro público, por favor, pero se puede variar o no. Es que en Puerto Rico se dice, ay, bendito. ¿Y sabe lo que quiere decir eso? Ay, no puedo. Bueno, pero Juan se va a buscar fortuna y abandona su aldea porque le han prohibido. La madre de Adriana le ha prohibido que se le acerque a Adriana. Usted es un hombre pobre, usted no tiene ningún derecho, y si sigue persiguiendo su intención, lo llevo a la policía. Y hay que tomarle miedo a una mujer que se llama Leontina. Ya, oh, caramba, ok. Pues el hombre, pues, se achica un poco y dice, pues, esto no va a funcionar, yo voy a buscarme mi fortuna y regreso. Y se va a buscar su fortuna y se tarda un poco y ella se casa, tiene una hija. Oh, caramba. La hija se llama Rosaura, él se enamora con ella, y cuando llego yo... Pero lo cuente todo, porque si no lo va a ir a ver en la obra. Pues él llega a su país, él llega a su pueblo, es una aldea de pescadores, y canta una canción a su aldea. Y dice, pensando en ti noche y día, aldea de mis amores, mi esperanza renacía, se aliviaban mis dolores. Y sigue por ahí. Muy bonito, muy bonito y romántico, realmente. Bueno, les agradezco mucho por haber participado hoy día en el programa, y vamos a estar invitando a nuestro público, en un public service adams, y vamos a ponerlo al final de nuestro programa, para que nuevamente vean la información y puedan comprar los tickets. Ok, bueno, les agradezco mucho por haber participado hoy día en el programa, y estamos en contacto. Y es que gracias muchísimo. No queda usted, no queda usted. No queda, gracias a usted. Muchas gracias. 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 Gracias.